Señor director, hoy es miércoles y aquí comienza que mañana... Y aquí comienza que mañana, quise decir. Bienvenidos al programa más Cuchi Cuchi de la televisión argentina con ustedes. Ariel, Rodríguez, Palacios. Vengo a las seis y media de la mañana, uno se depila. Hace de todo para que esta gente te maltrate así. Me hicieron Cuchi Cuchi. Me hicieron Cuchi Cuchi, exactamente. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien allá en sus casas? Espero que estén muy, pero muy bien. Con ganas de pasarla bien, sonreírse, sonreír un ratito. Fíjate que me voy a arreglar un poquito. Arañita Pipi. Bueno, algo así quedó. Arañita Pipi es un amigo también, así que le mando un beso, que no vino más al estudio. Pero bueno, Arañita Pipi le mandamos un saludo. Hoy vamos a tener un muy lindo programa. Les cuento el postre del día. Lo están viendo. Se llama... ¿Se acuerdan que hicimos Kill and Pie? Kill and Pie era como el lemon pie, típico del sur de la Florida, de la última parte del continente del estado de Florida, que es una islita. Ahí en ese lugar se hace tradicionalmente una torta de limas con leche condensada. Hoy vamos a hacer algo parecido con mandarinas, pero con mandarinas solas no cuaja, es decir, no coagulan los huevos, porque le falta acidez, etc. Entonces les voy a contar cómo hacerlas para que quede rica. ¿Les parece? Vamos a hacer entonces la Kill and Pie, de chocolate va a ser la base. Son las bases de galletitas, así que están buenas, es fácil de hacer en la casa. Les cuento después cómo se hace el relleno, cómo se cocina y vamos a poder disfrutar de un muy rico postre. ¿Y saben lo que se viene como salado hoy? ¿Qué? Fiesta de milanesas. Milanesas de cerdo, milanesas o supremas de pollo, con espinacas, con diferentes quesos, con pancetas, sin pancetas, con papas, con papas rústicas, con papas y huevos fritos, con salsa barbacoa, con puré de papa, con puré de papa, con diferentes quesos, hay mucho por hacer. Ahí está mostrando el chinito, las milanesas que ya tenemos marchándose. Chino, deja una, deja una. Unas cuantas, el chino no da más de sostener esas plantas. Muy bien, así que ya sabés, escuchaste bien, milanesas de cerdo es de lo más rico que podés comer, son sanas porque hay muchas familias que todavía guardan la tradición, respeto que no coma cerdo, eso sí. Pero no comer cerdo, por tradición está bien, pero no comer cerdo porque pensás que te vas a morir si comes cerdo porque no es sano. Bueno, hay cortes del cerdo que son tan sanos como cualquier corte de otro animal. Por ejemplo, el carré de cerdo es un buen corte para poder hacer milanesas, sí, sin ningún problema, o partes de la pata también. ¿De acuerdo? Los cortes que no son tan sanos, pero son tan ricos, ¿cuáles son? La bondiolita, que te clavas un sándwich ahí por la costanera. Bueno, una vez cada tanto darse un premio, un sándwich de bondiola, está todo bien. Todos los días la bondiola te termina haciendo daño para tu cuerpo, simplemente. Pero acordate que hay partes del cerdo que acá no tienen tanta grasa porque la grasa está por afuera y la grasa que tiene la mitad son como las del aceite de oliva. Así que podés hacer milanesas y quedan muy, muy bien. Y mucha gente que no sabe que son de milanesas, yo en mi casa antes hacía siempre milanesas de cerdo y no decía, a veces me olvidaba de aclarar, son de cerdo. Venían los amigos de los chicos, comían, che, qué tiernas, qué ricas que son las milanesas. Son de cerdo, uy, qué bien que quedan, ¿ok? Así que está bueno probarlas si come cerdo. Después vienen las de Suprema y demás, ¿de acuerdo? Bien. Rinaldi, ¿usted sabe lo que es un minuto? Un minuto. Un minuto es el tiempo que tiene para contarme qué tiene. Bueno, arrancamos ya con el primer sartenazo de la mañana. Cinco segundos. ¿Por qué? Porque las felicidades... No, que yo quiero una venta, no quiero ningún sartenazo, que me cuente todo. Hay algo que está rondando por todos lados, no me acuerdo qué, pero hay algo. Hay algo. Hay algo que me dijeron que es... Hay algo que te lo tengo que contar ya. Sí. Bueno, que las pericias indicarían que Sandra Junior es la hija de Sandra. ¡No, no! Sería el ADN. Exactamente. Hay una oficina de pericias que es donde se realizan los test del ADN. Bueno, cuéntenmelo porque esto es importante. Es por eso, es muy importante. Sandra Junior, que era antes Sandra Borda, Sandra llevaba... ¿Junior quién le puso? Ella misma. Ella misma se lo ha puesto. Sandra, antes se llamaba Sandra Borda porque se había puesto el apellido. En realidad los padres, el padre adoptivo le había puesto su apellido. Exactamente. Bueno, es la persona que la crió, ¿no? Exactamente. Ella está muy agradecida. Cuando era chica, ella le dijo, este señor Borda, ¿ves ese señor que está en la tele? Ella la tenía, era muy chiquita, 6, 9 años, ponerle. ¿Le dijo su papá? Ese señor es tu papá. Y la madre le había pedido en su momento... Pero la mamá había fallecido en ese momento. Claro. La madre le confiesa también que Sandra era su padre, pero que no hiciera nada hasta que ella falleciera. La mamá de Sandra falleció y ella se puso primero a buscar a Sandra y tratar de encontrarlo y conocerlo. De dar con él y conocerlo y contarlo. Que estaba vivo. Pero ella llegó hasta la casa o mandó una carta. Pero parece que la gente del entorno... No se la hizo llegar. Y cuando se tuvo que hacer los exámenes le habían dicho que él estaba enfermo y él ese día se estaba casando con Olga Garaventa. Bueno, finalmente, después de dos pedidos y extracciones de ADN, el último, al parecer, esta oficina filtró que el examen habría dado positivo. ¿Cómo fue esto para Sandra? Sandra recibió un llamado anónimo, donde le confirmaban que ese ADN, ese resultado era positivo. Ella, ¿te imaginás lo chocha y lo feliz que está? Dijo que lo... No, y ella, ¿sabés lo que cuenta como antecedente? Que hace un tiempo atrás la habían llamado en forma anónima, también para decirle que iban a exhumar el cuerpo. Y finalmente eso sucedió. Te hago una pregunta. ¿Qué es legal y que interviene la justicia? Sí. Y entonces, es positivo, ¿no? ¿Cuándo lo vas a ver oficialmente? Claro, lo que... Bueno, ella dice que... Si ya está el resultado, ¿por qué no lo sabe? Nosotros tuvimos una charla telefónica con Susana Rocasalbo el sábado pasado. Igual yo escribí recién con Sandra. Me dijo que no para de llorar de la emoción que tiene. Exactamente. Está re contenta porque ella esperaba este resultado. Exactamente. Y ella en ese momento nos había dicho que era inminente. No es oficial porque falta una firma del juez. Pero bueno, como trascendió, ella está feliz, llorando. Dice que lo primero que va a hacer va a ser llevarle una rosa roja al cementerio y decirle a todo el mundo lo feliz que está con esta noticia. Bueno, bueno. Con respecto a Olga Garaventa, que dice Sandra, es egoísta y siempre puso palos en la rueda. Así que bueno, esas son las últimas noticias con esto tan largamente esperado. Creo que hay dos noticias en el año. Esta es una de las importantes de las que se esperaba. Independientemente del tema afectivo, que es muy importante, ¿también hay dinero en juego? ¿Hay una herencia en juego o no? Totalmente. Vos sabés que en un primer momento, Sandra, lo único que anhelaba era ser reconocida. Primero tener el ADN, tomar el cadáver. Bueno, pero igual si sos reconocido, tenés la herencia. Sí o sí, porque sos heredero por ley, aunque no quieras. Pero su sentimiento, lo que yo te quería contar, su sentimiento al principio era ser reconocida y tener el examen. Y ella decía, en ese momento decía, no me interesa nada la fortuna. Después, cuando ya se empezó a encaminar todo y Olga le ponía tantas trabas, dijo, cuando me salga y sea positivo, voy a pedir lo que me corresponde. Porque aparte por ley le corresponde. No, por ley le corresponde. Los bienes. Hay muchas cosas que Sandra denunció que fueron vendidas, como terrenos, propiedades e instrumentos, cosas físicas que pertenecían a Sandro. Yo, guitarras, pertenencias, eso no se puede recuperar. Sí, bueno, si se demuestra que hubo mala fe, podrá hacer acciones y demás. Claro, pero vos suponte que compraste una guitarra. Vos la compraste de buena fe, pero que recibió la plata, la vendió de mala fe, entonces, y podrás hacerle alguna acción porque lo hizo la venta de mala fe. El que la compró, la compró de buena fe. Vos me vendés en un remate la guitarra. Pero yo no creo que una persona que tal vez la haya comprado y viva en La Rioja o al lado o a la vuelta de la casa, no va a decir. No, pero no es por el comprador. La vendió, ¿cómo haces para...? Ah, para demostrar que se vendió. Exacto. Bueno, hay cosas que se venden a veces oficialmente o en la remate. Hay cosas que sí. Tal vez un terreno sí es posible. Un terreno queda... Bueno, a no ser que haya sido rematada en algún lugar. Ahí sí, de esa manera sí. Chicos, en la noticia del día, el resultado de la ADN para Sandra Azul. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Después tengo muchas cosas más. Vaya yo te dije casamiento, te dije Susana, te dije muchas cosas. Sí, a ver algo más de Susana está confirmado lo del 16 de diciembre, me dijo. 16 de diciembre, el especial para Telefe, donde ella va a dar un premio de un millón de pesos. ¡Qué bueno! Además se anuncia ya que el año que viene va a volver a la televisión. ¿A qué hora? Muy bien. Perfecto, de la noche. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Bueno, Messi, ¿cómo le va? ¿Cómo le hace mate esta temperatura? Muy bien, excelente. Justo para tomar, para... Te lo paso, excelente. ¿Qué pasa? ¿Messi sigue siendo noticia? Sí, estamos llegando a fin de año y siempre empiezan los premios, ¿no? Ahora se vienen, hoy creo que son los premios Tato, hay diferentes premiaciones en diferentes ámbitos en el mundo del espectáculo, también en el mundo del deporte y Messi recibió, creo que tiene dos casas donde tiene solamente vitrines. Premios, copas, pelotas, premios, ¿no? La cuestión es que un sitio de internet dedicado al deporte, que está en muchos países del mundo, le dio, entrega un premio al mejor jugador de la temporada en el que votan todos sus corresponsales, los integrantes de la redacción, etc. Y hasta acá venían, tres veces lo había ganado Cristiano Ronaldo, tres veces lo había ganado Messi. Desempató Messi. Desempató Messi, exactamente. Lo que decíamos, señora, ganó la Liga, ganó la Copa del Rey, ganó la Champions, fue figura, está nominado al botín de oro, está nominado al mejor gol. Lo terminó ganando, un año impresionante, que va a terminar con la disputa del Mundial de Clubes. Y entonces recibió esta distinción. Y esta gente que lo distinguió, este sitio de internet... Es como una fundación, ¿no? Sí, que funciona en todo el mundo. Acá también tiene su página, el nombre es como el del gol, exactamente como cuando la pelota entraba, go al... Ah, no, como el auto, dices, gol, tren. No, 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 tren. Y esa gente de ese sitio de internet difundió estas imágenes que seguramente... ¿Ese es Messi de chiquito? Messi de chiquito. Este es un partido que se jugó cuando él tenía 12 años. 12 años. Fútbol infantil, obviamente no es una cancha de once. Los de blanco son los de Newell's. Y lo aclaro esto porque la camiseta del rival es parecida a la de Newell's, pero negro y naranja. O sea, el equipo se llama El Torito, que es un club barrial de la zona de donde vivía Leo Messi y en los campeonatos infantiles pasa eso, ¿no? A veces se cruzan clubes de primera con los clubes barriales o de Babi Fútbol y allí están estas imágenes que tienen un valor impresionante y que seguramente esta gente la adquirió yendo a buscar a quienes grababan esos partidos porque en el video original... Y el referí por ahí ahora lo ves y es el canillita del barrio, el verdulero, o el profe de algún club, el entrenador, exactamente. Qué bárbaro el que lo grabó, ¿no? Y lo interesante siempre es ver qué será de la vida de estos chicos. Hay un número 7 que... El 7 es muy bueno. Jiménez. Jiménez, ¿dónde está Jiménez? Aparte enorme, ¿qué será de la vida de esos chicos? Comunicate, Jiménez, ¿qué estás haciendo? O los del Torito hoy que enfrentaron ahí a Messi que le iban ganando 2 a 0 hasta hace un ratito. Y pensar que ahora ves este video y decís, viste, yo jugué una vez con... Creo que Messi lo debería llevar a Jiménez al Barcelona. Al Barcelona, andás a ver qué es de la vida de Jiménez, ¿no? Pero bueno, empiezan a salir a la luz algunas cosas que están en el recuerdo, en el archivo, seguramente en canales de... Zonales de Rosario, donde tienen los primeros pasos de Lío Messi y empiezan a salir a la luz cosas espectaculares. ¿Puedes imaginar que haya algún papá que iba? Viste, siempre hay un fan que graba o que saca fotos. Graba todo y que dijo, mirá este gol de Messi, pero ahí te cuento, ¿no? Que haya dicho, yo todas estas imágenes me las guardo y en algún momento las comercializaré. Totalmente. Aparte, pensemos que Messi ahora tiene 28 años. En el momento que Messi tenía esta edad, ya había, no era tan exclusivo... Ahí está, mirá, ese es un golazo de un nene de... No era tan exclusivo en 12 años, no era tan exclusivo tener una videograbadora. No, por eso digo... Porque ya es una generación más nueva, tampoco es que se grababa. Y no ibas con el teléfono, como ahora que grabas. ¿Viste el pase que le hace? ¿Sabés quién es? Jiménez. Jiménez, otra vez. Pero digo, seguramente debe haber gente que tiene archivos de este tipo, alguno que tenía su camarita para grabar y otros, como estos casos, que hay gente que trabaja mucho en el fútbol infantil y después estas cosas terminan teniendo un valor por eso. Porque tal vez siguen la carrera de miles de chicos, muy chiquitos, durante todas las inferiores, pero el día que aparece uno que explota, este material cobra un valor impresionante. Hay muchos chicos, o bastantes que juegan, como lo podés ver a Messi ahora, y quedan en el camino, ¿no? Y quedan en el camino, ¿no? Que influyen la constancia, perseverancia, las familias. La posibilidad de la familia de acompañar, el hecho de que a veces un entrenador tiene la posibilidad. La edad de los chicos complicada, cuando empiezan a tener 16, 17, que por ahí quieren agarrar todo. Sí, o tal vez una familia que no tenga... O decidir el estudio. Una familia que no tenga la posibilidad económica, quizás, de acompañarlo siempre a entrenar, o de comprarse la ropa. Sí, o de tomar el riesgo de decir, bueno, vas por el fútbol y vas a sacrificar el estudio y demás. O de apostar a eso y regalar el estudio, o de compensar las dos cosas. O sea, a veces la misma fuerza de voluntad del chico de ir entrenando. Sí, sí, de seguir para adelante. Es muy competitivo, realmente. Pasa esto en el fútbol, en el tenis, en todos los deportes profesionales, en realidad. En todos lados. Y piensen también, nosotros los vemos después a los jugadores cuando ya son consagrados, y en muchos casos son millonarios o ganan una fortuna haciendo lo que les gusta. Y el jugador siempre te lo dice, y uno a veces no lo entiende, ¿no? El sacrificio, le agradezco a mi viejo, a mi vieja, ta, 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 por el sacrificio, llegar acá ha costado mucho. Muchos chicos que de chiquitos, por ahí a la edad de Messi, que él jugaba ahí en Newell, después él se fue a Barcelona, y hay muchos chicos que tienen que dejar su casa en busca de ese sueño para... Bueno, Messi dejó a sus amigos, a su familia, a todos. Y nadie sabía en qué iba a terminar la carrera, ¿no? De hecho, la historia de Messi cuenta que en un momento él estaba con su hermano y la mamá y el papá en Barcelona, y no había plata para seguir bancando esa estadía, y no se sabía qué iba a pasar con el Barcelona, y se volvieron. Es un desafío, nosotros ya los vemos consagrados, pero esto es parte de ese camino que los llevó a la consagración. Debe haber muchas de estas imágenes y seguramente habrá quien las tenga y se hará un lindo billetito. Con eso, para nosotros es un lindo recuerdo y una manera de compartir el inicio de Lío Messi. Bueno, muy bien, muy lindo, muy lindo recuerdo, Alexis, ¿eh? Muy, muy bueno. Bueno, ahorita, a ver, volvamos a los famosos que actuaron de mujer. Ayer ya no son hombres que actuaron de mujer. Claro, habíamos contado de Tutsi, y ustedes preguntaron si estaba el más polémico. ¿Por quién preguntaron? Por Travolta. Por Viles Feet. Un malintencionado, como Alexis dijo, ¿está Travolta en esa lista? Está obvio que está Travolta porque hizo de personaje de mujer en la película Hearth Freight. Se lo comió el personaje. Bueno, no sé, yo no lo dije. Personificaba a la mamá y la amanecer de una niña a la que le encantaba bailar. Entonces, bueno, él tomó este rol de personaje de mujer. Y realmente le fue bárbaro, porque hay que moverse adentro de ese traje. O sea, la habían hecho mucho más gorda. Él tiene unos votos para bailar tremendos, todos lo sabemos. Y dicen que a Travolta le fue muy bien, siendo hombre y actuando de mujer. Yo no quiero decir ni ser malintencionada, como muchos en esta mesa, que dicen que le iba mejor trabajando de mujer. ¿Cómo? Acá lo hizo Pinti. Acá lo hizo Pinti. Y muy bueno, muy bueno en el teatro realmente. Bueno, cuestión de que hay un montón de actores que vamos a ir descubriendo a lo largo de que mañana, porque tenemos varios que han personificado, obviamente, que han hecho mejor el rol de mujeres que de hombres. Así que te vamos a estar sorprendiendo en esta mañana. Pero a este dicen que nadie lo pudo igualar, porque realmente fue bárbaro lo que bailó. En Herst Pride dicen que fue buenísima la personificación que hizo de mujer. Así que a John Travolta, a ser de mujer, le sienta bien. Y acá, por supuesto, también lo bancamos. Muy bien. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar, doctora Roy? Bueno, hoy tenemos un tema que tiene que ver con la tecnología y la salud. Y eso está buenísimo para cómo nos cuidamos con los alimentos. Vamos a conocer un aparatito, un dispositivo que le sirve mucho a las personas celíacas, para saber si pueden o no comer determinados alimentos. Está buenísimo. Así que atentos los celíacos, o tu hijo si es celíaco, o algún amigo, amiga celíaca, porque este aparatito ya está disponible. Sí, ya está disponible, sobre todo en el año que viene, 2016, pero hay muchos prototipos. ¿Para qué? Para cuidar tu salud. Por eso es que está tan interesante. Muy bueno. Muy bien. Está buenísimo. Después lo vamos a ver bien. Muy pero muy bien. Bueno, chicos, llegó el momento, vamos a ir haciendo la torta, porque hoy después tenemos mucho, mucho trabajo con todas las fiestas de milanesas que vamos a hacer. Sí. Esta es la torta que hago. Sí. Es simple, está buena, es muy rica. Básicamente acá es, compré galletitas, las galletitas de chocolate directamente. Sí. Si vos tenés las de vainilla, las clásicas de vainilla, directamente les podés poner cuando haces la mezcla cacao. La verdad que para evitar ese paso, compré las de chocolate y punto. Sí. Entonces colocamos en la máquina de la tía Isabel las galletitas. Sepan que la máquina de la tía Isabel se alquila. Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? Va a eventos. El chino hace presentaciones y eventos con la máquina de la tía Isabel. Colocamos las galletitas. Aparte de las galletitas, manteca. Después te pasamos la receta. ¿Eh? Manteca, galletitas, azúcar. ¿Y quién es la señorita Rubén? Perdón. Ah, Mechi, la reemplazante de Dani. Bienvenida. Bueno, muy bien. Buen día, Mechi. Muy bien. Mechi de comercial, ¿eh? De comercial, les digo, para todos. 24 años, 6 meses y novia, según dice el chino. Muy bien. 6 años, no 6 meses, chino. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a colocar un poquito de rum, manteca y azúcar. Una vez que colocamos rum, manteca y azúcar, prendemos la máquina. Vamos a unir. Se va a formar una areniza acá. En vez de rum, pueden colocar, si no les gusta el rum, le deja el saborcito desde ya a la masa. Podrían poner un poquitito de licor de naranjas o jugo de naranjas o mandarinas. Y ni qué hablar si ponen un licor de mandarina, que puede quedar buenísimo. ¿Cuál es el licor de mandarinas más conocido que hay? ¿Alguno es de tomar licor? Yo el limón. Necesito probar hoy, ¿eh? Limonchelo. Licor a limonchelo. Sí, ese me gusta. Necesito probar yo. Yo de melón. De melón, me compro. Licor de melón. Ah, melón, qué rico. El de melón es más veraniego, ¿no? Sí. Pero yo el horcito, igual lo mezclo con otra cosa. Claro. ¿Con vodka? No, con el artesante. Pero no lo hagan porque no es saludable. No lo repitan en sus casas. No, no hagan eso en sus casas. Los fanáticos, para el verano está bien. Sí, yo nunca, le digo en serio, nunca tomé los energizantes, jamás tomé. Haces bien, porque hace mal. No conozco, no sé, sé que se mezcla con espumante, con todo eso, pero nunca, alguna vez en mi vida... El licor que pueden utilizar para hacer la masa se llama Napoleón. Es un licor exquisito de mandarina. Y después te tomás un vasito. Pero hoy le pusimos rum. Mirá la masa qué simple que es. Haces el arenado. La masa es simple porque eran galletitas con... ¿Con qué dijimos? Licor, azúcar. No, con licor, azúcar. Hoy le puse rum, azúcar, galletitas y manteca. Es simple de hacer. Este arenado lo empezás a extender paulatinamente. Ahí ya. Ahí está. Y ya apareció un batido. Dentro. Ahí. Vamos acá. Vamos extendiéndolo. Vas extendiendo. Tranquila. Tranquilo, despacito. Tranquilo, Roberto. Ahí. Ahí va. Y vamos hoy a formar los bordes también. Lo que les digo es que se puede, sea el molde rectangular. Ven como el que tengo ahí, que era un marco rectangular. O redondo, se pueden ir subiendo de a poquito para formar los bordes. Ahí va. ¿Ves? ¿Eso se cocina? ¿Eh? ¿Eso se cocina? Esto sí. Esta masa se cocina? Bueno, está bien la pregunta porque básicamente no hay necesidad de cocinarla. Gracias, Ariel, porque me estaban cargando. No, no. Porque Greta y Marzo me estaban cargando, Ariel. Yo me acordé de Florero, nada más. Que vino el toro acá y no se usó. Bueno, miren, no. La verdad es que estas masas, ¿se acuerdan cuando hicimos, hemos hecho cheesecake crudo? El cheesecake que directamente no tiene huevos y se enfría, se mezclan los productos. Bueno, la masa era de galletita. Vos pensá que esta masa, si no la cocinás, no tiene ningún riesgo. Porque tiene manteca, que normalmente te untas una tostada y la comés. Totalmente. Las galletitas que se abren del paquete y son para comer, azúcar y un poquito de licor. Perfecto. Si no la cocinás, no pasa nada. Se enfría, endurece la manteca y resiste el corte. Pero hoy, esta torta, adentro va a tener una mezcla, una mezcla que sí o sí va a haber que cocinarla. Bien. Porque la mezcla va a tener yemas de huevo. Bueno. Crudas. ¿Sí? Esta mezcla va a tener el secreto que les dije, era que normalmente esta mezclita, lo que le va a pasar, ves, presioná acá al borde, lo que le va a pasar es que va a coagular sola sin cocción. Pero la yema quedaría cruda y es un riesgo altísimo para poder intoxicarse. Entonces, es para evitar riesgos. Perfecto. ¿Sí? Entonces, directamente va a tener 20 minutos de cocción la torta. 20. Esta es la base. ¿Ves? Cubrí los bordes, estamos todo bien. Ahí. ¿Les gusta? ¿Qué? Una vez que está entonces mezcladito todo esto, vamos a agarrar y vamos a hacer el relleno. Sí. El relleno es muy simple. Jugo de mandarina. Si no querés con mandarinas, podrás ser con naranjas. Depende de la temporada. Vieron que ahora las mandarinas hay mucho más tiempo, ¿no? Antes eran típicas del otoño, maltarse a mandarinas tres meses y después desaparecieron. Hoy ibas al súper y hay mandarina. Todo el mundo decía en el verano, cuando más necesitas no hay. Es verdad. Pero bueno, hoy hay mandarina en todo momento. Sí, es cierto. Así que no se pongan. Antes decían eso, chicos. Sí, vamos a hacer así. O ya, de poco. Jugo de mandarina. Rayadura de la piel de la mandarina también. Ahí está. Hola, hombre sin cejas. ¿Cómo le va? ¿Sabe? Venga. Le vamos a mandar juntos un saludo a Gastoncito, el hijo de huevo, camarógrafo, que está acá orgulloso. Hinchó el pecho el padre. El hijo hoy se recibe de licenciado con mucho esfuerzo. ¡Bravo! Licenciado en radio, cine y televisión. Un beso, Gastón. Muy bien, mi hijo está aquí, no lo puede creer. Muy, muy contento, orgulloso de vos. ¿Querés mandarle un beso? Un saludo, un saludo muy grande. Gracias. Fui leo. Muy bien, pero háganlo con más sentimiento. Huevo, otra vez. Probémoslo otra vez. Dele, que usted antes se me puso a llorar en el hombro hablando de su hijo. Un saludo muy grande para mi hijo que se recibe. ¡A cámara, a cámara! ¡Mirálo ahí! A ver, no le ganaste ganó el postro número 32. Es tu hijo. Mandale un beso y tu orgullo. Si hoy me decías todo. Felicitaciones a mi hijo que se recibe. ¡Bravo! Tíralo. ¡Bravo! Muy bien, a mí me gustó más, huevito. ¡Bravo, huevito! 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 Te felicitamos todos, huevo, porque ese es el esfuerzo también del viejo, la vieja, de toda la familia. Muy bien, cuando un hijo se recibe, es el esfuerzo de todos, un logro. Muy bien. Y si le digo que ganó un caballo, usted le apostó al 7 y ganó. ¿Cómo es? ¡No es! ¡No es! Bueno, muy bien. Son diferentes... Diferentes... Esto lo vino a procesar. Bueno, vamos a nuestra torta mientras que huevo está bien. Párenlo, no ganó su caballo. ¡No es! ¡No es! ¡No es! Secretilio. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pongo mitad jugo de limón, mitad de mandarina. Todo de mandarina no cuaja y queda líquido aunque la cocines en el horno. ¿Se entendió? Sí. Sí, hay un tema de acidez y demás. Mandarina-limón. No puede ser fea. ¿Qué es esto? Ayer usamos también. Leche condensada. Leche condensada. Un poquito de leche condensada. Tanta. Bueno, bien. Ahí. Y ahora viene, por último, las yemas. Si pongo las yemas al principio, esta mezcla se endurece antes de poder volcarla a la tarta. Ah, no. ¿Sí? Entonces, ya está. Aparte acá tengo, ¿por qué no le agrego las yemas aún? No sé. ¿Sabe por qué? No. Porque como las yemas están crudas no podría ser eso. Ah, bueno. Debe estar buenísimo. Sí. Lo disfrutaste mucho. Esto es la base de un trago. Claro. Y un beige. Claro. Acá le pone un poquito de crema y algún alcohol y... ¡Qué rico! Adiós. Y adentro, muchachos. Base. La base, chinito. Mezclan. Horno 180 grados. Temperatura de cocción 180, dijimos. 160, discúlpeme. Y tiempo de cocción 20 minutos, 18, 15. 15 a 20 minutos, dependiendo su horno. Ahí está. Vamos a colocar la mezcla. Ahí va. Ponerle la crema, la crema, la crema. Entonces, en realidad, si ustedes se fijan, la torta esta en cuanto a ingredientes, es bastante simple. Es simple. Es simple. Lo único complicado puede ser que la leche condensada, que no tengas en tu casa, pero realmente vas al súper, al almacén y hay. Una vez más. ¿Algo haría si es con naranja en vez de mandarina? Sí, sí, sí. Con naranja está... varía en cuanto al sabor de la mandarina o la naranja, pero queda riquísima también. Pero acuérdense, aunque sea de naranja, pongan mitad naranja, mitad limón. Si no, el tema es que al corte queda líquida, no se coagula, ¿ok? La original es la que es con limón o limas, los limoncitos verdes, ¿te acuerdan? Entonces, cuando uno lo hace de naranja o mandarina, como le hicimos hoy, el detalle es mitad limón, mitad mandarina o mitad jugo de naranja, mitad mandarina. ¿De acuerdo? Vamos al horno, amigos Chávez, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo vos? ¿Hoy está tranquilo? ¿Qué le pasó ayer? ¿Por qué hoy está tranquilo? ¿Qué pasó? Me gusta la cámara. Pero bueno, dígame la cámara. Gracias. Un saludo a mi señora, nada más. ¿Pero por qué está tranquilo ayer? ¿Le gusta la cámara, Chávez? No, no, no. Un día lindo. Está bien. Bueno, muy bien. ¿Qué me dicen? Vamos a hacer una cosa. Esto tiene azúcar, ¿no? ¿Cuánto tengo de crema acá? 600 más 60 de crema. Cuando uno hace una crema chantilly batida, pone la crema bien fría. Le agregás el 20% de azúcar. Si tengo 300 de crema, son 60 de azúcar. El doble. ¿Sí? Tenés que calcular sacándole un cero. ¿Fue complicado o no? No. Un litro de crema van a ser mil. Sería mil gramos. Le tenés que poner 200. 200 de azúcar. 300 de crema, 60 de azúcar. Chorrito de esencia de vainilla. Si bien lo oscurecemos un poquito, está todo bien. Entonces, vamos a empezar a mezclar esto tranquilamente y vamos a batirla. Escúchenme, la enfrío porque quiero ver qué es lo que le pasa a Rinaldi que está inquieto. Sí, papi, re contento para hacer una fiesta. Fueron muchas... Guay, guay, guay. ¿No lo invitó? ¿Fueron muchas figuras del mundo del espectáculo? ¿Has sido hoy? ¿Has sido en inglés todo? No. No, eso es guay. Bueno, I'm very happy because you're the light. Guay, guay, guay. Guay, guay, guay. Bueno, estoy muy contento porque anoche se realizó una fiesta de una conocida publicación y se acercaron muchas famosas para hacer la famosa tapa. No, se trata de la fiesta de la revista Gente que no es la tapa de fin de año porque muchos famosos se pusieron nerviosos y le dijeron a mí no me invitaron, no me invitaron, no me invitaron. Bueno, no. Hay gente que no duerme por ese tema. Bueno, a pesar de que tú eras 50 años junto a la revista Gente y entre otros famosos... ¿Fue Susana? Fue Susana también y fue Mirta. Y bueno, y entre otros... ¿Y fue la number one? Y fue la one, Moria Castan, y fue Nacha, y fue Solita, y fueron muchos personajes. Pero... ¿Luisa Juliok? A Luisa no la invitaron, me parece, esta vez es una lástima porque es una figura de los últimos 50 años de la revista Gente. Pero lo más importante que te quiero contar ahora, porque Luisa es lo más así, heroína de telenovelas acá y en el mundo. Sobre todo en Italia en Israel. ¿Qué? La otra chica que era flaquita, hacía una película, hacía novelas, era de Centroamérica, vivía en el río. Grecia Colvinaria. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Asada en su momento con el argentino Marcelo Pelé, que después se separaron. ¿Y ella? ¿De qué era la vida de Grecia? Sigue en su... ¿Sabe que hace mucho que no sé nada Grecia Colvinaria? ¿De qué? ¿En serio? Bueno, reparte su tiempo entre México y Miami, parece que encontré la voz. Ella participó acá en el bailando, estuvo bailando con... Ahí se conoció con Matías Salé, que dice que tuvieron algo con Matías Salé, como un algo. Y ella cada tanto nos manda un Twitter a nosotros, gente del medio. Le mandamos un beso. Grecia Colvinaria, nos estás mirando como todas las mañanas, un beso enorme. Pero lo que te quiero contar de la fiesta de la noche especialmente, es que estuvo Pampita. Pampita que es una de las figuras del momento, porque bueno, no solamente habló de proyectos en la nota que quiero compartir con vos, sino que también habló de separación. Y lo que yo te puedo decir hoy, que yo siempre te cuento cosas que van a pasar, no hay recuperación con el matrimonio. No te lo digo yo, te lo va a decir Pampita, algo por el estilo, mira. ¿Qué vas a hacer en 2016? Veamos que sale, hay un montón de proyectos, ojalá la tele, que es lo que más me gusta. ¿Es verdad que vas a ser jurado de bailar y que ya hay más? ¿Verdad, Nacho, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? Hay varias propuestas, firmado todavía no hay nada. Me gusta mucho el programa, soy una gran fan de Showmatch y bueno, tengo lindos recuerdos, siempre me ha tratado muy bien la producción, así que es una de las posibilidades, pero también hay otras, así que vamos a ver. ¿Volvieron a brillar los ojos, Karol? ¿Vos decís? ¿Qué decís? Están reconciliados, confirmás eso, también. No tengo nada que decir de temas sentimentales. ¿Estás para tomar un café con alguien? Estoy disfrutando de mis hijos. Ahí escuchamos a Pampita que dice que está entusiasmada porque tiene la propuesta para Showmatch para el año próximo para integrar parte del jurado. ¿Vos sabés qué? Ella se declara como fan de ese programa. Sí, fan, además participó, ella ganó. Y con respecto a su situación sentimental, están separados con Benjamín Micuña. Él el sábado pasado viajó a Chile para festejar su cumpleaños, no sé de qué manera, bueno, alejado de su familia, pero así es como decidió festejar a Benjamín Micuña. Y ahí veíamos a Pampita, claro, su mamá, su familia, su otra parte de la... Chicos, anoche, como yo te decía, fue Pampita, fue la fiesta de gente y hubo otras famosas. Y lo que quiero compartir con ustedes es cómo se vistieron las familias. ¿Por qué no las miramos y criticamos un poco? ¡Qué divertido, dale! ¿Qué hacemos ya? ¿A quién tenemos acá? ¿A quién? ¿A quién? A ver, a ver, a ver... Vamos a... No, Susana. Esa es Rinaldi, ¿qué es Susana? Esa es usted. No, dale, dale, vamos, vamos, ponelo. Vamos a ver a Susana, por favor. No, no estamos. Dale, Celestino, apurarte. ¿Está Susana ahí o no está? Bueno, a ver, la camisa cuadricele quedaba bastante bien. No, 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 la famosa. Ahí está, mirá. Ahí tenemos a Moria. Moria. Bueno, es Moria que eligió un vestido... Dale, ponelo. ...ajustado, jugado... Como es como un rosa... Ahí se lo compelamos para que lo pueda ver bien. Claro, exactamente. Yo no sé si tenemos paneíto para verlo, porque al parecer decidió por un vestido sin manga. Ah, manga está escuarto, mirá. Ajustado con este es un corte sirena, porque se abre abajo. Y un escote profundo, mirá. ¿Les gusta, chicos? No, no. A mí me encanta todo lo que se pone. A mí me gusta. Tal vez haya colores que le quedan mejor que otro, ¿no? Para mí este es el que mejor le queda. A vos te gusta. A mí me gusta el labial con ese vestido, todo muy rosa. A mí me parece que está bárbaro el labial con ese vestido. ¡Ay, qué comedia! A mí no me gusta el auto. A mí me gusta el auto en ese color. A mí me parece que no la critican porque es Moria. Si fuera María Carrey la matan. María Carrey andaba, mi amor, a alto. Bueno, vamos a la próxima. Vamos a Mariana Fabiani. A ver si está por ahí Mariana Fabiani. Mirála. Muy bien. Me encanta. A diferencia de otras, ella no eligió un vestido, sino que eligió un mono. ¿Un mono no es cierto? Ah, mono. Un mono se le llama una prenda completa, entera. De los 60. Ponerle pantalón Oxford. Bueno, breteles. Un escote no tan profundo. Usted me parece que sabe menos de moda que yo, Rinaldi. Yo te digo que soy respeto. Mono se llama. ¿Quién le diga? Pelo recogido. Resina, me encanta. Pelo recogido. Los aros me gustaban. Le gustaban a los largos. Bueno, hay gente que le dio a gustar y gente que no. Vamos con Susana. Ahora sí, vamos a ver cómo se fue Susana a la fiesta de gente. Queremos verla, a ver. Ahí está. Ahí está. Mirá, eligió el blanco, una peluquita como Lacia. Peluca o son sus pelos. En realidad, las famosas, las número uno, son el pelo propio, pero acompañado con extensiones, ¿no? Agregados que le hacen más volumen. Claro. Es el pelo de ella en la parte superior. La transparencia en la panza. Tiene como cortinas, extensiones agregadas que le hagan volumen. Para que hagan efectos distintos. Mirá, eligió un modelo con una transparencia, osado, jugado, ¿no es cierto? Jugado con memoria, ¿eh? Pero, pero, cariño. Mirá, eligió por el blanco. Me encanta. Claro, ¿no? Porque ella siempre elige colores más fuertes, ¿no? Por ser la tapa. Y es verano, se vino el calorcito. Posiblemente. Y seguramente la vamos a ver de bien en lugar. ¿No habría una nota que decía que vayan como en las fiestas en la playa y es de blanco? Claro, como un dress code. Dress code. Pero, venga, venga. Porque solamente Mariana Fabiani y Susana de blanco. Las número uno vengan de blanco. Bueno, Moria, como no le interesa, dijo, yo voy como quiero. Algo así. Claro, pero pues, por ejemplo, Moria fue con... Fucsia. Fucsia. Divina. Vamos a ver a otra famosa. Que viene, la próxima es Guillermina Valdez. Vamos a ver qué se puso Guillermina. Guillermina también tiene novia. Con un blanco. Sí, un color. ¿Qué era de blanco? Ese es color crema. Bueno, en realidad no sabemos. Es de calzación es crema. Un nudo se dice, chicos. Un nudo, un tiza, un blanco. Divina. Con él. Divina, está bueno. También con brillos, con... Con incrustaciones de piedra, bordados, relina. No sé. Guillermina es divina. Es rara, bueno, es bonita, tiene una figura. Muy linda. Y luce bien. Me encanta. No fue Marcelo Tinelli, ¿eh? Ayer esto lo comentó Moria Kazan. ¿Están separados? Señor. Sí, anochecita más separados. Dios, chicos. Pero él tiene, está como con una... Está moviendo por los medios. Por el AFA. Por el AFA. Por las elecciones de la AFA. Contando sus... ¿Qué es lo que va a hacer? Su proyecto. Su proyecto. Bueno, linda Guillermina. Sí, está linda. Pero tampoco me matan mucho, tío, la verdad. Vamos con la próxima, que es... ¿Quién? A ver la ojita. Luli Salazar. ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno, tiene... ¡Me encanta! Todos dirían, qué par de ojos. Todos dirían, qué par de telos. ¿Qué par de Lolas? Nada para la imaginación, nada. Chico. Elegió una transparencia. El fondo supuestamente es verde, o no sé. El fondo es realmente transparente. Pero no tiene muchas transparencias el vestido, ¿no? Bueno, está cubierta las Lolas y la parte inferior. Pero después... Me queda muy bien igual. La carterita no va. ¿Qué sé yo? Ella es un minón, ¿no es cierto? Sí. Pero es para una etapa de gente, qué sé yo. A mí me parece que es una mochilita. Una mochilita. Es más para una marquesina. Y un pucito. Bueno, chicos, convengamos que me parece que no sé... Yo no sé... Está bárbara. Luciana Salazar es bárbara. Con la próxima famosa. Con la próxima. ¿Quién es? ¿Quién es la próxima? Flavio Palmiero. Venga, la... Está siempre divina. Me gusta. Bueno. Flavio Palmiero. Sí. Y fue siempre divina. Fue siempre... Hermosa. También eligió transparencia porque hay transparencia. Ella es de las más lindas, ¿no? Es una mujer muy linda. La madre también es hermosa. Es genético. Sí. ¿Qué? A mí sí. ¿Qué? Estábamos hablando de... Yo les cuento, chicos. Chicos, no está sexy y elegante. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. Sexy y elegante. Es como los vinos, Flavio. Con hombro y espalda. Es como los vinos, Flavio, chicos. ¿Y fue sin groc? ¿Cómo? ¿Qué es groc? ¿Groc no está más? No estaba. ¿Quién es groc? La tele está de... Enseñar televisor, pero hace 20 años. Ay, chicos, divina. Divina, Flavio Palmiero. Me encanta. Mirá qué carajo. ¿Ves que ya ves que fue blanco así que no había dresco de ahí? No había dresco. Me parece que no había un código de vestimenta. Ella eligió... Es como un rojo fuerte, ¿no? Un rojo oscuro, porque tampoco es rojo. Vamos a la próxima. A ver. Ahora viene Flor de la Vez. ¿Qué? Flor de la Vez. No, no era de blanco. ¿Ves? Exactamente. ¿Ves? Ella eligió un color oscuro, eligió el pelo que siempre lo tiene con ondas y levantaba. Esta vez lo eligió Lacio, en mangas cubiertas. Seguramente la van a criticar. ¿Ahora adelante? Claro. No. De Caterpillar. Chicos, bueno. No sé si para esta noche. ¿Esto será nacional o de afuera? De afuera. Este no habla castellano. No sé. No, no habla castellano. No habla castellano. Bueno, antes usaba de Jorge Ibañez. No sé de qué. Este habla italiano o francés. Linda, está bien de figura, ¿no es cierto? No sé, no la vi yo. Y mira, ahí la ve. Está elegante. Está bien. Y el negro tapa. Y el negro, sí. Es contra algunas imperfecciones. Bueno, ellas venían, había muerto el cine, se van a murió el papá de él, que está ahí Pablo. Sí. Así que justo habían pasado el cine, se fue con el papá de él. Por eso fue el negro por eso, ¿no? Claro, por eso fue el columbro, por eso. No, pero el negro es elegante. Bueno, vamos al próximo. Y nos vemos en la próxima. Sí. Ah, mirá, Karina Gelinek. Divina. Otra que eligió. Pero quién es, no la reconozco de atrás. Karina Gelinek. Está en cola. Mirá qué linda que está. Sonia espada que fue. La verdad, a ver, que se le devuelve. Le queda bárbaro. Corre el gozo, por Dios. Ahí está. Está en cola. Pero ella le dio a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Y la verdad que sí. Mirá qué linda. Con la cola al aire porque se la baja. Le queda muy bien. Porque uno cuando se casa es para toda la vida. Exactamente. No se lo chuparía ahora. Pon él. Oiga. Oiga. Bueno, chicos. Este también, esa forma me dejó mangas largas, mirá, cubierta, pero transparencia. Y claro, Leonardo sigue. Está ahí a presa. Está guardado. Está en la casa. Está presa. Le mandamos un beso grande. Bueno, Karina siempre es linda, chicos. Muy linda. Tiene la cara impresionante, lo muy infernal. Y ahí la vemos en otro lado. ¿Cómo? Me gustó más Luli. ¿Luli te gustó más? Ah, bueno, son gustos. Y acá vemos a Sofía Sámolo. Divina. A la Sofía Sámolo. El largo de la pollera. Porque el largo de la pollera es largo. Es raro. No es ni largo. Es raro. Sí, raro, raro. El top está bien. Ella es muy bonita. Ella es divina. ¿Dónde irá ubicada? Bueno, es muy bonita. Sofía Sámolo, ¿qué? Como un pistacho, un verde claro. ¿Qué sé yo qué es esto? Con brillo. A ver, la gente empezó a votar, pero quieren ver de nuevo. A Susana. A Guillermina, a Valdez y a Moria, porque hay una competencia. ¿A quién está avanzando? Dale, vamos a ver entonces. Guillermina, Susana y Moria. Y Moria. Vamos entonces a verlas nuevamente porque la gente lo pide. Susana, vamos a ver a Susana nuevamente. Susana en blanco. Susana está barbosa. Vamos a verla. Susana de blanco. Ahí está. Mirá, también mangas cubiertas, pelo lacio. Está bien. Tiene como apliques el vestido, ¿no? Cositas, paletas, queso. Claro, tiene como brillos, ¿no? Como incrustaciones. Y simula hacer transparencia o será como una cinta. Una cinta. Es una cinta. ¿Es transparencia, Greta? Sí, es transparencia. Ay, ay, ay. ¿A qué jugada? No eso. Es como un tul. Como un tul pone, una transparencia. Vamos con otra, con la One, con Moria Kazan. A ver. Ahí está. Ay, me encanta. Está muy bien. Divino. Fucsia, ¿no? Sí, divino. Con el escote profundo, Moria es escote. Así que más vale que tiene que ir con el escote porque Moria es escote. Moria es todo eso. Es de tetona, claro. Hay que lucir. Hay que lucir. Las Lolas, ¿para qué las tiene? Moria es el obelisco, chicos. Es un monumento. Es un emblema argentino. Un monumento. Sí, claro. Ahí la vemos a Moria recién llegada. Seguramente esto se hizo en el Hotel Alvear, ¿no es cierto? Como se hace siempre las fotos, manga tres cuartos, sus relojes, su clutch. El clutch es el sobrito. Es como la carterita. La carterita, exactamente. Las chicas se llevan el lápiz labial y ni más nada. Y el ceru, el ceru todas. Y vamos ahora sí con Guillermina Valdés, la mujer de Marcelo Tinelli. Me encanta Guillermina. Está haciendo sus primeros pasos en el cine también. Bueno, eligió como un vestido que alguna vez es de novia. Exactamente. Muy de fiesto. Y lo que es raro también es el amplio de la falda. Da como raro. Y las novias tienen cola. Claro, Venguita tiene como... Qué raro que haya elegido este color, ¿no? No debe ser blanco, pero debe ser un champán, un nude, como dice Greta. Bueno, es bonita. Bueno, acá tenemos tres de las más pedidas por el público. La gente se expresa a través de las redes sociales y dice, quiero ver a Susana, quiero ver a Moria, quiero ver a Guillermina. Dicen, cuando vos pedís algo, lo tenés. Llamó Julio Martínez, que quiere volver a ver a la vestida de verde. Ah, vamos, para Julio. Luciana Salazar, para vos, Julito. Mirá, ahí la tenés. A ver. Luciana Salazar, que fue impactante. Tiene un cuerpo impresionante. Julio, tu pedido. Dice que esto es sin regrado. Fue sin regrado, al parecer. Vestida es una forma de vestir. Julito está solo en su piso. Y bien que ayer yo había contado que había indicios que se habían separado, lo dije yo y se encargó. Estaba escuchando que mañana y dijo, quiero decirle a todos lo que están diciendo. Bueno, ¿sabes qué excusa dio? ¿Qué? Con respecto a que le dejó de seguir en el Twitter. Ay, me saquearon. Vos dijiste que te iban a desmentir. Yo dije al principio, me van a desmentir esta información. Pero el Twitter es algo que se hackea normalmente o no? Sí, pero es difícil. Que te hackean, que te sacan gente, que te ponen gente. Dicen que le aparecen en la lista y le desaparecen. Que se desmeten y que se la sacan. Bueno, espérame. Espérame, porque tengo una pregunta. No, yo les quiero hacer una pregunta. De un amigo mío. Que estoy enojado porque no lo vi ahí siquiera. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer la torta. Chinito, arriba la torta tiene crema con azúcar y un poquito de vainilla. ¿Qué le pasa? La torta que pusimos está casi lista. Ahora se la vamos a mostrar a la gente cómo sale del horno para que veas. Sin ningún problema. Son 15 a 18 minutos. Ahora en un ratito le quiero preguntar sobre Lali Espósito y Mariano Martínez. Ah, mucha, 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 mucha información y cosas para mostrarte. Bueno, después me voy a mostrar. No. Quiere decir, están juntos, ¿no? Más juntos que nunca. Están juntos, más juntos que nunca. Ay, qué lindo. ¿Es verdad lo que me contó? ¿Qué? Yo siempre, todo lo que me contó. Es verdad porque tengo pruebas, porque tengo gente que me informa. Me parece para... Tienes cámaras. Y bueno, ¿qué es? ¿Para qué? Yo le digo, después cuando hablemos del tema, le voy a anticipar otra bombita. ¡Eh! De Lali y Mariano. De Lali y Mariano. No, dale, Daniel. Usted sabe que yo tengo la bola de cristal. Sí, no sabíamos. Van a... Sigue, pero siguen de novios, ¿no? Siguen de novios, pero... Pero... ¿Qué? ¿Qué hay lío? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasa? Dígame, Ana. Ya sé, se van a hacer papá y mamá, ¿no? No, me muero. No te lo puedo decir ahora. Sí, uy. Todavía no te lo puedo contar. Van a pasar la Navidad en lo de un frío. ¿Me podés esperar un par de minutinos? No. Se pone nervioso. Se va a armar un lío. No, es verdad lo que dice o está diciendo cualquier cosa. Yo lo que digo es posta. Siempre. ¿Hay un tercero en discórdia? No. No. Por el momento, no. Por el momento. Por el momento. Se agranda la familia. ¿Puedes esperar? ¿Puedes esperar un ratito? Que tengo mucha información. Quiero saber. Realmente estuve con él y no contó nada. Quiero saber. Claro. A vos no te contó nada, pero yo mentiro de todo. Pero ellos dos lo saben. ¿Se van a comprar una mascota? Greta. No sé. Pregunta. Qué barro. Tienen que esperar un ratito. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuántos años tiene ella? 25. ¿Tres? ¿Tendrá? Sí, no. Me parece que es menos. Es que yo le doy 22. Tiene 25, perdón. No te voy a contar todo eso. Ahora la buscamos. Tengo toda la información. Voy a batir la crema. ¿Te querés enterar? Sí, dale. Va a ser mamá. Ay. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a batir la crema. Vení un segundo. Vení, vení, vení. Igual ya empezaron, ¿eh? Vení, vení, vení. ¿Qué cosa? Ah, platicar. Sí, platicar. Mirá. Esta torta, ¿eh? Miren. ¿Ven cuando mueve y la crema de adentro no se mueve? No hace una onda. Está lista. ¿De acuerdo? 18 minutos de cocción. Hay que enfriarla para poder terminarla. La vamos a enfriar, chinito. La vamos a enfriar. Tranquilos que se vaya enfriando. ¿Vos querés decir que están buscando un nene? ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! No te quiere decir nada. Bueno, las cosas las hacen. No, espera, espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Termino de batir la crema. Cortes, volvemos al final de la cuenta. ¿Van a ser papá y mamá? Nos lo cuentan en un segundo, Rinaldi. Dale. Cortes, volvemos estos que mañana. ¡Ay, ay, ay, ay! Nos comemos las uñas también hoy en que mañana. Hacemos una pausa. Develamos el secreto en el próximo bloque. Ya venimos. Muy bien. Palmas de miércoles, ¿eh? Estamos llegando a la mitad de la semana con mucha energía. Vamos entonces. Crema batida. La enfrían. Sí. Bien. Es siempre la crema para que quede lo más blanca posible, que no se vuelva amarilla. Amarilla es sinónimo de que se está por separar la grasa, de que estuvo fuera de la heladera, de que no está fresca para la gente. Entonces, la crema tiene que estar bien blanca. ¿Sí? Después, desde ya. Hoy lo oscurecimos un poquito porque ¿qué le colocamos? Esencia de vainilla. Claro. Entonces, como es negra la esencia, tiene un poquito la crema. Pero bien blanca es lo que tiene que quedar. Si yo acá la sigo batiendo, ya cuando tiene tenida, que se queda en la cuchara, está bien. Si sigo batiéndola, se separa, se corta, se vuelve amarilla, la grasa se separa y pierde toda la textura que caracteriza a la crema. Vamos a colocar en una manga. Desde ya que si no tenés manga, podés decorar con una espátula, una cuchara. En la bolsa. En la bolsa. Sin problema. Sí, lo de la bolsa lo hacía mi abuela Lela. Sallet de leche, pero hoy no está bien visto. Antes, como no conocíamos nada, imagínense que en la edad media, ¿qué se comía? Que agarraban que un pollo, un faizán. ¿Se acuerdan de esa palabra faizandé? Como no había conocimientos de las bacterias, ni sabías que existían, la gente directamente colgaban los faizanes y se comían cuando los colgaban, los ataban, en una ventana, y se comían, se dejaban con las plumas, con los interiores, todos tal cual, entero el bicho, y se comían cuando se caían, porque estaban podridos. Entonces, cuando se caían, se cocinaba. De ahí viene la palabra faizandé, madurar las carnes. Hoy la vaca, los cerdos, cualquier animal que coma, los que comemos carne, sabemos que hay que madurarlo, pero se madura con qué? Con control de frío. Claro. Con frío, con condiciones sanitarias correctas. Antiguamente no. Decían, ahora está tierno. Lo ataban con un cordel, cuando se caía, tiraban, tú, está bárbaro para comer. Bueno, lo que digo es que hoy, como es hoy, estaría muy mal visto, también, ¿qué está mal visto? Usar un sachet de leche. Mi abuela, para mi abuela no tenía nada de malo, era como aprovechar algo. Terminaba el sachet de leche, lo lavaba, lo cargaba por atrás con qué? ¿Se acuerdan que le hacía uno un cortecito al sachet de leche? Lo cargaba con la crema y con eso usaba como manga y después lo tiraba y chau. Bueno, hoy por ahí no esté tan bien visto eso. Perdón, Lela, lo conté. Era el secreto de Lela. Era el secreto de Lela porque no le gustaba lavar la manga de tela. De tela. Eran de tela. Va, hoy todavía mangas de tela que, bueno, hay que lavarlas muy bien, se hierven, etc. Esta es la tarta. La vamos a decorar simple y fácil con crema. Muy bien. La mandarina lime pie. No, mandarina key, mandarina pie. Mandarina pie. Una forma fácil. Bueno, cada uno lo que quiera acá, ¿eh? O los copitos. Maravilloso. Hoy hacemos como lágrimas. ¿Quieren que la haga toda? Sí. Sí. No, me diga. El pana. ¿Quieres que dijéramos que no? No, yo hago lo que dice el señor. De los cielos. De los cielos. Es difícil la televisión, ¿eh? Está quedando tan linda. De los cielos. 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 Pero es real. Muy buena noche. No, no, no. Así que tenés a poner. Seguramente habrá ahí. De ahí. ¡Oh! Pero la vida, Mirta, seguro. Mirta fue, pero no quiso que le saquen por. Ah, mira. Gente. ¿Cómo no va a querer? Tu cerebro está intacto, por lo que veo. Es cierto, Mirta, tenés el cerebro fantástico. Lúcido. Muy bien. Te quedé más terminada. Me costó levantarme el tamaño. No me diga. No me podía despertar. A todos nos puede. Sí, a todos. ¿Cuántas hiciste? ¿Se llevan bien ustedes? No tengo idea, pero la cosa es así. Una vez que están estas, vamos al medio de cada una. Ah, y la decoración final queda como la redonda. Ah. Amén. Bueno. Bueno. Eso me gusta. Bueno. Te podés hacer otro dibujo, si no. ¿Eh? Eso está buenísimo, eso. Cuadrado de mandarina. Sí. Es el plato que estamos haciendo, cuadrados de mandarina. Ah, no, pero el cuadrado es redondo. ¿Y después lo cortás y es un cuadrado? Porque el cuadrado es el otro. Los cuadraditos son, es la típica torta que hoy se utiliza cada vez más. ¿Vieron cuando van a tomar un café? Sí, sí. Sí, que es porciones cuadradas. Una porción cierta te la cobran en una torta entera. Bueno, Rinaldi, siempre piensan nada más que en el dinero. Y la verdad, sí. Tiene ocho mil trabajos y se queja. Es una máquina de facturar y se queja de todo, chico. Él no le roba la plata a la gente. Hay mucho para pagar, claro. Yo también. Bueno, pero si a usted no le gusta, no consume. No va. Rata y me gusta. No es que no me gusta. No quiero pagar cosas desproporcionadas, Ariel. Y bueno, te levantás y te vas a otro lado. Pero estás pagando también el alquiler del lugar, los empleados. Ah, defensora de los huertos. Lo alavento. Igual yo me riendo en casa. Es que esto de que usted va a tomar un café, saca la bolsita y lleva la porción de torta. No. Me parece un poco mucho. Eso hace. Es que era que te invito acá a una cuadra y media y un parque divino. Nos sentamos con la mantita y sacamos la bolsita. Vamos, vamos. Yo llevo la gaseosa, el café. Le robamos la torta. Yo le regalé un amigo y ya está. Yo llevo un equipo de mate, Daniela. Muy bien. Esto viene Alexis con el termo. Yo llevo la manta. Cualquier cosa vayan yendo. Ah, ¿no venís? Sí, pero si no llego, empezá. Bueno, entonces dan una torta. La cuadrada está bien. Ahí. Sí, ni en el. Ni en el. Sí, vino. Teo buenís, Mari. Ahí está. Yo estoy como loco. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser, papá? No, pero se lo confirmó. Qué rápido, ¿no? Aparte. ¿Qué va a ser, papá? Pero ya por ahí. Yo le voy a hacer, le hago la pregunta. No nos metan líos nada más. Pero ¿qué pasó con Mariano Mariano? Bueno, querés saber. Sí, por favor. Ellos, por otra parte, tanto Lali como Mariano, son tapa de otra revista también. ¿De cuál? De la revista Caras. Mirá qué bonitos que están. Los chicos están, porque hicieron una producción especial. Porque ellos también hicieron una fiesta que se centraron más en el elenco de Esperanza Mía. Bueno, y los chicos están enamorados. Y ayer llegó una de las escenas más esperadas por las fanáticas y los fanáticos, porque fue la escena del casamiento. Ah. Esperanza y el padre Tomás, que ya dejó los hábitos. Y bueno, ¿qué te estoy diciendo? El padre Tomás, que finalmente dejó los hábitos. Bueno, se casaron, ¿en dónde? En la Parroquia Santa Rosa, que es donde se desarrolla la trama. Bueno, ella evidentemente entró del brazo de su padre. Ahí lo vemos a Elía. Qué lindo que está él. Y está esperando Mariano Martínez. Me encanta. Bueno, chicos, la novedad de todo esto. ¿Cuál es? A ver. Es que los chicos, escuchá lo que te voy a contar, porque es primicia de que mañana. Dale. 2016, fecha para qué. Para ser padres, espera un poquito. Para adoptar. 2016, le anunciaron a sus íntimos que van a aprobar la convivencia. ¿Ya? Y claro, te imaginas que Mariano Martínez, que dejó la casa, que tiene que grabar, ¿dónde pasa la mayoría de las noches? Eso del Ali. En el departamento del Ali Exposito. ¿Se acuerdan de ese departamento que ya tanto se quejó, que iban los periodistas que lo enfocaban? Yo recibo a la prensa, pero no vengan a casa. Bueno, la mayoría de las noches lo hacen en el departamento del Ali. ¿Cómo lo hacen? Y lo hacen. Hacen la comida, preparan la ropa para el día siguiente, leen el guión. Bueno, la idea es, ya el año que viene están viendo en qué lugar les conviene más, por las distancias, por el lugar, si les quieren casa, si quieren departamento, convivencia. Algunos ya se arriesgaron a decir, ¿Lali estará embarazada? Chicos. ¿Estará embarazada? De a poco, esta pareja no va a continuar por mucho más tiempo. No, 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 no. Esto tiene una fecha que va a... ¿Por qué no le pones un poco así? Porque esto termina en diciembre de filmar. ¿Cuánto más se van a bancar uno al otro? ¿Por qué? Ella va a estar con otro muchacho, ella va a estar con otra heroína. No crees en el amor. No crees en el amor, Dani. No, no creo en este amor. Yo creo que ellos están enamorados, están enganchados, pero tiene un desgaste, Greta, y esto se va a terminar. Yo lamento y disfruten el presente que están viviendo, Lali, Espuelto y Mariano Martín. ¡Oh, Rinaldi! Se termina, se termina. Chicos, después se van a acordar que el 2 de diciembre Rinaldi dijo, ah, la boludez que dijiste, Vita, era esto, y se separaron. No vaya a ser que le salga como la de Aliquemales. Y después te voy a acordar acerca del casamiento de Susana. ¿Susana se casa? Ah, vas a tener que esperar. ¿Pero qué es Susana? Me muere. Susana se casa. Susana se casa, decímelo. La 1, la diva. ¿La de teléfono? ¿Rocasalvo? No, tú crees que yo te cuente eso, vas a tener que esperar un poquito más, Ariel. Ay, tiene novio, nunca lo supimos. Chicos, nunca lo vimos. Es así. Vamos a directamente, decoramos la torta. Son unos mentitas, un poquito de mandarina. También, como es de chocolate, le pueden poner chocolate rallado. Muy bien. Y queda linda, ¿no? Está buenísima. Es delicadita. ¿Le gusta? Sí. Sí. Bueno, miren. Esta es la torta. Esto lo hizo Ariel, Rodri. ¡Es para el amor! De mandarina. ¡Adiós! De mandarina. Por favor. Vamos a cortar para ver cómo queda ahí. Podrán hacerlo a Rinaldi, el cuadradito ese. ¡Ay, qué linda que quedó! Me encanta. No seas mala, Silvina. Chicos, yo estaba en comparación. Van ahí. Volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva. Ah, cambiamos la... Ah, cambiamos la... Estás mareado, Silvina. Es pacha. Ah, mirá la película. Ay, 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 ay. ¡Bravo! Mira eso. Bueno, es una porción amplia. Para Alexis. Para Alexis. Un poquito extrema. ¿Por qué? Para Alexis. Lo tratan como si... ¿Por todo lo grande o para Alexis? Ah, bueno. No sabemos. Podría desmentir... ¿Dónde está acá esta carina? Que te viene a la memoria un arquero de huracán. ¡Ay! Bueno, no voy a dar nombres. No, y Greta no te conviene hablar. Che, hoy cumpleaños un amigo, ¿eh? Le vamos a dedicar la torta. ¿A quién? ¿A quién cumpleaños hoy? ¿Quién? ¿Quién? Un grande, ¿eh? Que hizo mucho y hace mucho por la televisión. ¿Quién? Arrancó en este canal hace muchos años. ¿Quién? Hoy cumple Pablo Codé Vila. Le mandamos un día. ¡Ah, qué cumple! Pablito, siempre tienes el look juvenil. Sí, cuando me dijeron, bueno, cumple 45 años, yo no lo podía creer. No, decís la verdad. No, los ánimos que tú no los aparenta para. Está bárbaro. Pero nada, nada. ¡Bravo, Erick! Esto podría ser al plato. Se lo mandamos. Bueno, es para Pablo Codé Vila, entonces... ¡Qué bonito! Es muy rica. Bueno, chicos, vamos entonces, sí, a hacer fiesta de milanesas de cuello de cerdo. ¡Qué bueno es! Con un montón de... La fiesta de más me gusta. Esto serían para el café también, ¿ves? Está buenísimo. Esto los cortás así chiquititos, es la torta que hicimos. Y podés ir tomando el cafecito y comiendo. Muy pingüí. Muy pingüí. Bien. Y escuchar al amigo o a la amiga lo que te conté. Ajá. Ajá. Seguí a hablar. Comís Mila, sí. Ajá. Contame más. Ajá. ¿Y qué te dijo? Mirá, no sé más noches. Tranquilo. ¿Qué le contestaste? Ahí adentro. Miren. Milanesas. ¿Qué le contestaste? Sí, queremos. A ver. Chávez. ¡Aria! Uy, ya. Los guantes. No, no, perdóneme usted. ¿Eh? ¿Quiere navegar un poco más? ¿Eh? ¿Quiere ir en la proa del barco? ¿O le gusta la popa del barco? Bueno, vamos a hacer así. Guante. Milanesas de pollo, ¿qué eran? Milanesas de pollo era... Chávez, no siga buscando. No me haga pecar. No, no, no. Me da cuenta. Chávez, quizás. Carne y mi papá. ¿Es verdad? Se pone colorado. ¿Parece? Se pone colorado. Bueno. Milanesas de pollo. Voy a hacer fiesta de milanesas. Tráiganme las milanesas. Tráiganme las milanesas. Mirá. Vení. La idea es hacer estas, ¿eh? Te voy a mostrar todo el proceso para llegar. Napolitanas, pero en vez de salsa de tomate, con tomatito, quesos. Estas son bombas. Estas van con diferentes quesos, más panceta ahumada. Estas son muy, muy ricas. También vamos a hacer las supremas de pollo que te voy a hacer en este momento. Van a quedar así, fíjate. Estas. Supremas de pollo a la florentina. Cuando uno en gastronomía escucha florentina, quiere decir que hay presencia de espinacas. Salsa florentina, espinacas. Florentina, espinacas. Si no tenés espinacas, mándale a selga. ¿Eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, florentina, selga, espinaca. Es de espinaca tradicionalmente. Así que vamos a hacer todo eso. Si digo suprema de pollo, las milanesas las hago con... Pechuga. Con la pechuga. Si digo milanesas, pata y muslo. Hoy hagamos la suprema. ¿Les parece? Sí. ¿Quiere que baile? Te pregunto, nada más. Es una pregunta. La nena está cociendo. ¿Baila o no baila? Muy bien. Ahí. Está bailando. Agustina. 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 El rap de Agustina. ¡Uh! ¡Eh! ¡Qué lindo! Está bailando. Chilo, chilo. Agustina. Vamos, vamos Silvina. Móvete. El pollo, Silvina. Vamos. Vamos, Silvina. Mirá cómo se mueve Silvina. Mirá. Mamadina. Mamadina. Con la leche. Con la leche. Mamadina. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Stop! Ay, por favor. Chicos, ¿vamos a hacer el pollo, por favor? Sí. Hagamos el pollo. Por favor. Me compro rápido. Vamos a agarrar. Vamos a cortar la piel. La piel. Sacamos la piel. Sí, está de acuerdo. Ahí está. Una vez que sacamos la piel, ¿le dejo el hueso en el ala o no? ¿Se lo dejo? ¿Quiere que le deje el huesito? Si le vas a dejar el huesito, hacemos así. Acordate porque es más fácil. Miren, ¿eh? Cortamos. Ahí. Agarramos y tiramos. Entonces queda lindo todo directamente el huesito. ¿Se vio? Hago el otro. Fíjate. Cortás acá. Después de la articulación más cercana al cuerpo. Sí. Tenés que asegurarte de llegar al hueso y cortar la piel. Si no, arrastrás todo. Claro. Una vez que está, agarrás de la articulación, tirás y cortás. Y ahí queda el huesito. Ahí está. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve ahí? Todo. Vamos a sacar la suprema. Detalle para sacar la suprema. Nada más lo que puede molestar un poquito. Hay un huesito acá. Es cómo deshuesar, en realidad, para hacer, cómo deshuesar, para hacer tus supremas de pollo. Acá adelante está el huesito de la suerte, que es una B. ¿Sí? Entonces, una, sacar el huesito de la suerte. Si querés hacer más rápido, lo ves acá, ¿no? El huesito de la suerte está acá. Miren, lo voy a mostrar. Vamos a raspar con un cuchillo. Así lo ves en tu casa. Mirá, ¿eh? Voy raspando. Mirá si yo raspo lo que sucede. ¿Ves que se abre la carne? ¿Se abre? Sí. Porque, mirá, ¿quién está acá abajo? El huesito. El huesito de la suerte. Todo. ¿Se ve? Todo menos para el pollo. Está de un lado y del otro. Ah, vamos a cortar. ¿Sí? De este lado también está. Si vos sacás, despejás el huesito de la suerte, entonces no te traba el cuchillo ese huesito, podés ir contra la carcasa. Yo soy diestro, entonces siempre corto hacia la izquierda. Claro. Porque el filo del cuchillo toma un ángulo de 45 grados que va contra el hueso. Entonces no desperdicio carne. Ahí. Miren. Y en un segundo, ¿sí? Podés hacer tú, ¿qué? Suprema. Tú, Suprema. Para la grasa. Le sacamos la piel y mirá la Suprema. ¿Se ve? Esto es la Suprema de pollo. Buenísima. Que hoy podemos hacer con qué? Miran esta. Miran esta. Vamos a hacerla. También esa Suprema la pueden hacer a la plancha. Sí, muy rica con limón. Con limoncito en la plancha o en la parrilla o marinarla con mandarina. Usen cualquier cítrico, van bien todos. Acá adelante está la otra mitad del huesito. Y esto es lo que te muestro. Si vos no querés retirarlo previamente, vos lo que tenés que hacer es esto. Entonces queda el huesito acá dentro y después lo sacás. Hay gente que le es más rápido. Cortecito, tuc, tuc, sacar y sacarlo después. Y hay otros que prefieren ¿qué? Sacar previamente todo el huesito de la suerte y después recién deshuesar. Cada uno lo que prefiera. Ningún problema. Ahí. Sacamos la piel. Y vos decís, bueno, pero ahí ¿qué haces con el huesito de la suerte? Y lo sacás ahora. Claro. Agarrás. ¿Se acuerdan dónde estaba? Acá adelante, mirá. Ah, sacarlo entero y así lo cortamos. No, lo que pasa es que lo partís con la otra parte. Pero te asegurás de que no quede un huesito en la Suprema. Claro. Bueno, vamos a hacer Supremas a la Florentina. Esto es lo que vos podés comprar en el supermercado. Hay veces que vienen sin alalita porque te venden las alas aparte. Pero bueno, es un detalle. Miren lo que tenemos que hacer acá para que sea fácil. ¿Ven el filé miñón? Sí. Que siempre está pegado ahí. Lo vamos a tirar para el costado. De esta manera. Es como la forma natural para que quede pareja. Claro. Una vez que está, podemos agarrar un papel. Ahí. Estos papeles normalmente los humedecemos. Es para que el papel no se pegue a la carne y no se rompa la carne. Como que la Suprema se deslice. Exacto. Si no se adhiere el papel y rompes con el propio papel, la carne cuesta más que se extienda. Ahí. Acá, si vos me decís, pero hay obligación de golpearla con... No. Si vos no te molesta, esto es para que quede más pareja. ¿Pero hay obligación de golpearla? No. No la golpee. A la carne estamos hablando. ¿No queda más tierno? No. No, no, no. Esto, si tiene algo la carne de pollo es que siempre es tierna. Acá no hay desafío de ablandarla. Sí, uno puede muchas veces, puede muchas veces agarrar. ¿Ves cómo queda más prolijita? La idea de golpear es que el espesor sea igual en toda la superficie para que se cocine todo igual. Porque hay veces que la Suprema son muy altas cerca del hueso, en esta parte queda muy alta y en esta muy fina. Entonces cuando se hacen fritas esta parte queda seca y esta queda jugosa o cruda. Entonces un poco lo de golpearla no es para tiernizarla en una Suprema, simplemente es para que quede igual. De acuerdo, acuérdate que el filet mignon se desdobla, la golpea así, punto. ¿Quedó alguna duda? No. ¿Dónde está el desafío de golpear, cortar la carne es con las carnes de vaca que son duras? Ni siquiera hoy con las milanesas de cerdo hay un desafío de que queden blanditas porque van a quedar perfectas. Blandas siempre por el tipo de carne. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, vamos a ir preparando entonces Segunda Suprema, la vamos a ir preparando acá. ¿Qué tengo acá? Huevo. Gobelín. ¿Puedo venir? Mostaza. Si no tenés mostaza no le agregues y chao. Acá le podés poner ajo, orégano, ají molido. Yo le pongo huevos, mostaza, leche, perfumo con un chorrito de aceite, el de oliva. Le pongo sal, acordate que la sal que usamos acá para que tus recetas sean mucho más divertidas, queden muy pero muy ricas. Es sal, tres sal, la sal que usamos en qué mañana. Podés entrar a la fanpage y ahí vas a encontrar ideas, un montón de cosas, novedades, juegos y tips para compartir en familia. Sal, tres sal. Tres sal, la sal siempre corrediza. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto, primera parte. Entonces, Suprema Florentina, ¿cómo va a estar el clima? Ah, ¿cómo va a estar? Tengo un poco de todo. Tengo un poco de todo. Pero buenas noticias. Sí, algunas. Calorón. Otra más o menos. Sí, calorón. Eso para hoy y para mañana. Mirá cómo está ahora la ciudad de Buenos Aires. Va a seguir subiendo un poquitito más, un grado más. La máxima pronosticada según el Servicio Meteorológico Nacional sería de 28 grados, el cielo está despejado. O algo nublado, depende de la parte de la capital federal donde estés, pero la verdad que está bastante despejado. La particularidad del día de hoy, más allá del calor, es que por las noches esperan ráfagas de viento. A mí me copa. Unas ráfagas de viento con 28 grados va bien, por lo menos refresca un poco. La humedad no es para nada elevada, un 45%. Está lindo el día de hoy. Verano. Mirá, mañana, atenti, si tenés cosas que hacer, porque tengo... Sí, pero espera, espera, espera. No habrá en el paraguas aún. ¿Todavía no? Jueves, mínima 18, máxima elevada también de 27 grados. Por la mañana va a estar algo nublado. Y es. Al mediodía empieza a cubrirse más, porque hay probabilidad de chaparrones para la tarde-noche de mañana. ¿Sí? También se espera un poco de lluvias para la mañana del viernes. Tiempo todavía inestable para la tarde del viernes, con una máxima de 30 grados. Y ahí pararía. Mirá. O sea, para el comienzo del fin de semana largo, se espera el cielo, algo nublado, nada de lluvias, ni para sábado, domingo, la luna y martes. Es lo que se dice por ahora. Lo que sí va a pasar el sábado es que va a bajar bastante la temperatura, porque la máxima llegaría tan solo ahora a los 24 grados. Está bien, está bien. Pero me parece que está buenísimo. Está buenísimo. Está bueno. Una vez que les gustó. Vamos, chicos. Una vez. Buen tiempo. Chicos, vamos a hacer las supremas. Atentis porque hacemos todo acá. Dale. Una cosita importante es tabla verde. Sí. Un segundo. No. Vamos a terminar. Acá puedo meter la pata yo. Ah. Si yo agarro con mis guantes, estoy agarrando el pollo. Y digo, ah, pero para adelantar. No. Agarro las espinacas con los mismos guantes, ¿eh? No, 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 no. Entonces terminemos con esto. Supremas. Yes. Pasamos por la mezcla de huevos, lo que se le dice inglesa. Y de la inglesa, la mezcla de huevos, se va a... La miga de pan. Empanamos. Ahí está. Que lo puedes hacer vos para que te sobra lo rallado. El pan, bueno, antiguamente no existían cosas modernas y por el tiempo, porque los dos, los integrantes de las familias todos trabajan hoy en día y demás que está buenísimo, ¿eh? Antiguamente el pan que sobraba era el que se secaba en el horno o directamente ya estaba seco porque estaba viejito y se molía. Se pasaba por una maquinita y se hacía el pan rallado. Hoy en día se compran rebozadores. ¿Se ve la milanesa? Sí. Bueno, esta entonces es en realidad suprema de pollo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a hacer estas supremas de pollo? Número uno, ¿tenés aceite chino? Bien. Las supremas de pollo va a tener dos cocciones. Se pueden hacer al horno, sí. Pueden agarrar un chorrito de aceite en una flaca, la supremita un chorrito de aceite por arriba, al horno fuerte que se cocine 15 a 20 minutos. Número dos. Voy a agarrar. Voy a poner la suprema. No la tiro porque me quemo la mano cuando salpica, ¿ven? A pollo del huesito y voy. La vamos a hacer frita en aceite. Si uso aceite, prefiero mucho aceite más que poco aceite. Es más sano. Pon una cantidad de aceite muy grande que se sumerja totalmente. De esta manera queda, no se quema el aceite, no se empieza entonces a quemar y cuando se quema el aceite termina siendo tóxico para los humanos. Bueno, ¿de acuerdo? Estoy dorando la suprema. Mientras que doro la suprema, voy a poner un chorrito de aceite de oliva. ¿Puedo sacar de la mitad? Así. Chorrito de aceite de oliva. Unas espinacas. Las corto groseramente. Están lavadas y nada más. Empiezo a colocar las espinacas. Lavadas, trozadas sería. Ni siquiera así celadas, serían más finas. Gracias, Chino. Si me da una mano ahí. Entonces sí. Y las cocinamos. Les ponemos un poquito de sal. Es para las supremas florentinas. Les ponemos sal. Un diente de ajo. Lo aplasto. Le voy sacando la piel. Allá. ¿A quién? Muy bien. Perfecto. Ahí va. Dos dientitos de ajo. Perfecto. Y estamos entonces cocinando las espinacas para hacer las supremas florentinas. Perfecto. ¿Cómo va? Levanta un segundo, Chino. ¿Ven? No hay que ni que... La podemos dar vuelta si se va al fondo. Aunque esté cubierta de aceite, si se va al fondo del recipiente, como el calor viene desde abajo, la puede dorar más. Así que fíjate que aunque de arriba la veas bien, le falta un poquito, siempre fijarse abajo cómo está. Esta vez que se va dorando más, la doy vuelta. Ahí. Porque está tocando el fondo del recipiente. Esa suprema, como la ves dorada, la puse en aceite a 180 grados. Adentro está cruda. Si yo corto esa suprema adentro, está cruda. La estoy haciendo a 180 grados porque después la voy a llevar al horno para que no quede seca. Estoy pensando, la doro bien por afuera. Aceite fuerte, después le pongo arriba las espinacas, salsa blanca, lo que quiera ponerle y se vuelven a cocinar en el horno. De esa manera quedan perfectas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la voy a terminar de cocinar en el horno. Acá la vamos a escurrir bien. Vamos a dejar que se escurra el lado del otro para poder prepararlas. Chicos, las espinacas, vamos a acompañarlas con un poquitito. Yo hago esto, mirá. Agarramos. Manteca. Espinacas para hacer nuestras supremas. Manteca. La manteca la fundimos y le agregamos harina. Esta mezcla, que es el famoso roux, el espesante para hacer la salsa blanca, le vamos a incorporar a la leche un poquito de sal, pimienta y nuez moscada. Ya condimentamos la leche, así la salsa ya está condimentada cuando la terminamos de hacer. De esta manera. Sal. Y nuez moscada. Sal, pimienta, nuez moscada. Tenemos la mezcla de manteca y harina, que es lo que va a espesar la leche para hacer lo que llamamos salsa blanca. Agregamos leche. Un poquito. Mezclamos rápidamente para desarmar los grumos. Se forma una pasta que permite que desarmemos los grumos. De esta manera. Y ahí seguimos agregándole leche despacito. Y en un segundo tienen su salsa blanca. Acordate de formar una pasta y cuando tenés esa pasta, mezclar bien. Entonces te da la... ¡Ah! Merci beaucoup. Te da la posibilidad de que no quede ningún grumito. Esto sería una salsa blanca para croquetas. Bien espesa. Le pones champiñón, espinaca, lo que querés. La enfrias, después la rebozas y podés hacer croquetas. Ahora vamos a hacerla para salsa. Más cantidad de líquido. Salsa blanca terminada con sal, pimienta y nuez moscada. ¿Vieron qué fácil? Sí. Bueno, ¿vieron que acá teníamos ajo para perfumar las espinacas? ¿Con qué? Chávez está pintado, ¿no? No, pregúntame, pregúntame. ¿Qué pasa? Es un espía, un espectador. Es un espectador, Chávez. ¡Ay, le dijo espectador! Es un espectador, Chávez. Tiene vergüenza. Sí, pero que labure, pobre. Me dijeron que quiera que te lo tengamos. Miren, salsa blanca. Vamos a hacer las supremas a la florentina. Ahora se viene fiesta. Le saco los ajitos que ya perfumaron. Sí, miren. Espinaca, salsa blanca. ¡Qué rico! Para ponerle a las supremas arriba. Una comida de mi hijo. Ahí está. Eso es mi vida. Fíjate. Ahí. Instrumento. Muy bien, las calentamos un poquito y ahora te voy a armar en este momento. Dejamos que se caliente uno o dos minutos con la salsa blanca, la espinaca, que se cocine bien. Y vamos a armar entonces las supremas a la florentina. Ya tenemos las supremas fritas para ir terminándolas, ¿de acuerdo? Sí, miento. Martu, ¿qué trajiste? El super teléfono, ¿no? Sí, tengo un teléfono bárbaro para presentarles hoy. Claro presenta el nuevo LG G4. Y acá lo estás conociendo para que te animes a redefinirte como hizo LG. Fíjate qué bueno que está. Tiene una cámara de 16 megapíxeles y otra frontal de 8 megapíxeles. ¿Para qué? Para que podamos hacer las mejores selfies como nos gustan. Fíjate, tiene este modo en el cual simplemente le acercás la mano, haces un gesto, ahí vamos. Y nos sacamos una selfie como nunca antes lo había soñado. También tiene la parte trasera de cuero, lo cual hace que sea súper elegante y una pantalla en cuatro veces el HD. Así que animate a redefinirte y a disfrutar con el LG G4. Redefinirte, animate a cambiar con el nuevo LG G4. Conocé toda la línea de smartphones de LG en claro.com.ar. Y cómpralos en hasta 18 cuotas sin interés. ¡Bravo! ¡Buenos! 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 A espinacas salteadas en ajo estaban crudas. ¿Se acuerdan? No están hervidas previamente. Salsa blanca, un poquito de sal, pimienta y nuez moscada. Que queden bien sabrosas. Ahora, miren. Las supremas que freímos. Vamos a agarrar. Vamos a... Si vos estás... Esto es lo que te digo. Tenés un restaurante o esperás gente a comer a la noche y decís, cociné las supremas, las enfrío. Bueno, hago la salsa blanca con espinacas, la enfrío y después las armo si van a quedar un buen rato de la mañana para la noche. Todo lo armás en frío. Si es para cocinar ahora, no hay drama. Las supremas están recién hechas. Le agregamos espinacas con salsa blanca. Si no querés hacer la salsa blanca, le pones a las espinacas un chorrito de crema. Dejás reducir la crema y punto. ¿Sí? Ahí va. Si no comes crema ni nada, espinacas solas salteadas también van. Sin problema. Un poquito de queso blanco le queda bien también, ¿no? Con queso blanco es un sustituto buenísimo para la crema también. Y le dan acidez. En realidad, espinacas con queso blanco al final, como guarnición, van riquísimas. Excelente. Y le vamos a poner quesito de rallada. Sí. ¿Les parece? Sí. Bueno, estas, chicos, una vez que ponerse el horno a 180 grados, si están frías tardan 20 minutos, si están calientes, en 10 minutos salen del horno. ¿De acuerdo? Sí. Las vamos a tener ahí alistándolas. Fiesta de milanesas quiere decir que ahora vienen las milanesas napolitanas. Todo, a ver. Milanesas con queso cheddar y panceta y alguna otra idea más. Sí. Vamos a hacer milanesas napolitanas de cerdo, milanesas de cheddar y panceta de cerdo, más guarniciones. Hagamos una cosa para poder hacer todo el corrido con las papas rústicas, ¿eh? Que les voy a mostrar. Qué platazo. Cómo se hacen estas papas rústicas para que queden fritas impresionantes con la piel así grandes, con huevos fritos. Hay un montón por hacer. Ah, bueno. Hagamos un corte rápido y seguimos en qué mañana. Vamos. 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 Como deciste, también se ve el humor de vagonesa, ya está preparadísimo. Hoy tiramos el canal por la ventana. Quédate con nosotros. Ya venimos. Sí, 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 sí. Muy bien. Energía arriba. Palmas. Fiesta de milanesas. Bueno, chicos, se vienen las milanesas. Fiesta de milanesas, milanesas de cerdo. Ya les dije, son milanesas que siempre son tiernas, muy pero muy sabrosas. El corte que utilizo, que pueden utilizar, por ejemplo, es este, que no es otra cosa que un carré de cerdo. Un carré. Es un buen carré de cerdo. El carré de cerdo, para hacer las milanesas, lo que les recomiendo es, tienen que agarrar, se concentran. Hoy no hay tiempo para llamar a ningún dios del desgrasado ni nada. Entonces, se concentran y dicen, plim, plam, plam, plim. Si no fuera para ti, será para mí. Ah, ¿verdad? ¿En serio? No. Y le sacan toda la grasa. Este dios se llama chino, me parece. ¿Eh? No, este dios se llama plim, plam, plam, plim. Es rápido. ¿Ves? Ahí las vas igualizando. Muy bien. No existe la palabra igualizar, ¿no? No sé. Regularizando. Regularizando, sí. Que quedan a la misma altura. Equilibrarlas. Equilibrarlas. No sé, igualizar no debe existir. Según la vez creo que lo había googleado. ¿Qué? Bien. Muy bien. Muy bien. Ahí van a ser. Se ven estas, las abrí entonces tipo mariposa y las vamos golpeando para poder tenerlas un poquito de tamaño más grande. El peso va a ser el mismo, que se cocinen bien y demás. Milanesas de cerdo con carré. Vamos a hacer un par más, pero vos que actor sabés que actuó mejor de mujer que de hombre. O que quedó para siempre. ¿Vagoneta? ¿Brusley? ¿Vagoneta? ¿Vagoneta? La vida del acto. Pero vamos a escuchar a Greta. A ver. Todos los negros estaban calientes. ¡Vaya! ¡No! El negro cara de pipa es más picante para el levante. Se le acerco. Me dijo venir tranquilo para la te poste de la cintura para mi compañera. ¡No! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Yo escuché la música y salí. ¡No! ¡No! Usted tiene ganas de escuchar. Ahora, bueno. Tiene ganas. Está ansioso. Es que tengo unos... Que es que rebobino. ¡No! 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 ¡No es cierto, hijos! Escuchá. Tengo unos artículos muy buenos. Adivinanza. A ver. Una vez al día es manía. Una vez a la semana es cosa sana. Una vez por mes es escadet. Y una vez al año se te oxida el caño. ¿Qué es? Números al Vicente. ¡No! Te bañaste, chicos. No sea más triste. Es buena. Pensé que era otra cosa. ¿En qué se parecen los pechos de las mujeres? Oiga. ¿Dijime la palabra, chicos? ¡No! ¿En qué se parecen los pechos de las mujeres a Disneylandia? Sí. Que están inventados para los chicos, pero la disfrutan los grandes. Es buena. Es buena. Es buena. Es buena. Y hablando de adivinanza y adivinar, una chica que iba caminando por un aeropuerto. Te va a encantar, Ari. A ver, está bueno. Es que genial este. ¿El aeropuerto acá? Sí, el internacional del 6. Así. Mira. Perfecto. Iba caminando así. Y de golpe una balanza que dice, adivinamos su futuro. Pese 6 y le adivinamos su futuro. Mira, qué bueno. Se subió. Sí, puso la moneda, sí se subió. Y dice, te llamás Martita, pesás 50 kilos, estás esperando el vuelo 4431. ¡Ay, eh! Sí, y ahora te bajás de la balanza y una señora te va a preguntar la hora. ¡Eh! ¡Qué miedo! Se baja así la balanza y dice, ¿qué me van a preguntar? Y de golpe una señora dice, señorita, ¿quién es hora, por favor? Se le incumplió. Se quiso llevar la balanza. Sí, fue otra vez con la moneda, viste, puse la moneda. Se llamaba Martita, pesás 50 kilos, estás esperando el vuelo 4431, te vas a encontrar a la hora cuando bajés de la balanza con un exnovio en la puerta del baño. Y aunque sos casada, te vas a atentar. ¡Ay, sí! Estaba desesperada corriendo al baño, estaba ahí Jorge, le dice. Jorge, que era medio rapidito, la agarra así dentro del baño. ¡Eh! ¡No! ¿Qué? Sí, un poco más. Va otra vez con otras monedas y dice, ¿qué me va a pasar ahora, viste? Pone la moneda y dice, te llamas Martita, pesás 50 kilos, dice, y acaba de perder el vuelo 4431 por la torranta. ¡Ay! El número de saldición de todos los negros estaban caídos. Y el último. El último. ¿Qué dice? ¡Es moja! ¡Haga lo que quieras! ¡Haga lo que quieras! Entréguéselo a miro. Bueno, chicos, esto no es para ustedes, este chiste es para grandes. Una monjita. ¡Ay! Empecé con una monja. Benichino. ¡Una monja! ¡Una monja! ¡Guarda! Ahora encubártela. Lo incluyó, envolviendo la gente. Así, el último dinorracan somos dos. Bueno, esta es una monjita, una monjita que entra así a la habitación de la madre superior y dice, madre superior, ahora no sabe lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Dice, el padre Juan. Dice, ¿qué pasó con el padre Juan? Es buenísimo. Dice, no, se estaba dando su baño diario. El padre Juan. El padre Juan, yo entré a darle la toalla y le digo, padre Juan, ¿qué tiene ahí? Yo tenía una flauta. Sí, una paquete. Hola, padre Juan. Entonces le dice, no, esta es la llave del paraíso, hija. Dice, tendrías que empezar a usarla. ¿Qué hiciste ir? ¿Cómo el padre Juan? ¿Qué dijo? Dice un curso de cerrajería. Dice, qué desgraciado, qué desgraciado. A mí me dijo que era la trompeta del arcángel Gabriel y hace 15 años que la vengo soplando. No me les avise entre todos los negros. Polémico, polémico. No, no, no lo sé, no lo sé. La sentís tremendo lo que dice. Bueno, chicos, bueno, vamos a escuchar a ver los actores que actúan de mujer, ¿o no? Mira, hace 15 días que queremos saber esto, a ver. Bueno, para mañana traemos 15 más. Bueno, arrancamos con Eddie Murphy, uno de los que nos sorprendió también un actor hombre hecho mujer. En realidad, en la película Norbit, él personifica a tres personajes, justamente, y en uno se trata nada más y nada menos que de Rasputia, una mujer que tenía muy, pero muy malos hábitos y muy malos tratos hacia su pareja. Ahí la tienen. Era terrible, realmente está buenísima esta película porque dicen que realmente verlo encarnar a los tres personajes es genial. Ahí está Eddie Murphy en uno y Eddie Murphy en el otro, así que esta parte doble dicen que es genial, que es imperdible la buena actuación que tiene y cómo interactúa él mismo con él mismo. Así que está buenísima, él hace tres personajes en esta película, Norbit. Eddie Murphy es uno de los elegidos en la lista de los hombres que personificaron a mujeres y que realmente lo hicieron muy, pero muy bien. Y si dejamos de lado esta peli y nos vamos a otra, tenemos que nombrar nada más y nada menos que a Robin Williams, otro que realmente fue genial la actuación que tuvo en Papá por Siempre. Muy bueno. Ahí lo vemos a Robin en imágenes. Él, en esta película, tiene que actuar de mujer, pero ¿saben para qué, chicos? Para ser de niñera de sus propios hijos. En realidad él se había divorciado y ahí, bueno, viste que te toca algún día vos los chicos con la mamá, algún día los chicos con el papá. Y él justamente para pasar más días con los hijos, ¿qué hizo? Sí hizo pasar por la niñera. Sí hizo pasar por la niñera, exactamente. Personificó una mujer que dicen que esta peli es re linda, es muy emocionante realmente. Y a él se lo vio bárbaro actuar y hacer este papel que dicen que quedó en la historia. Que por lo menos él también dijo que le había causado mucho placer hacerlo porque había sentido realmente el rol de lo que hace una niñera con los chicos, el trabajo que genera y demás, y de paso hacer algunas actividades como niñera que tal vez no había hecho como papá. Así que muy lindo para él también. Bueno, Jack Lemmon y Tony Curtis. Esta película es viejísima y actúa nada más y nada menos que con Marilyn Monroe. Chicos, año 1959, una Eva y dos Adanes. Esa es la película, está buenísima realmente. Ellos huyen de ser testigos por un ajuste de cuentas en tiempos de ley seca. Y ahí la conocen a Marilyn. En realidad ellas no encontraban trabajo. Y para hacerlo deciden esta manera de, bueno, vestirse de mujeres y ver qué pasaba. Claro, después los dos protagonistas, ¿qué pasa? Se enamoran, ahí los tienen en pantalla justamente, de Marilyn Monroe. Claro, hay que trabajar con Marilyn Monroe, una de las mujeres más lindas de Hollywood. Y ellos dos haciendo de mujeres. Dicen que esta película también es desopilante, que está muy buena. Realmente es del año 1959. Y está buenísimo la actuación de estos dos haciendo de mujeres, que realmente fue desopilante más allá del año. No imaginate si lo hicieran ahora con todo el adelanto tecnológico y con todo lo que hay. Bueno, Adam Sandler, atención con este actor que también tuvo que hacer de hombre y de mujer. En este caso, pero lo que más nos importa es el rol de mujer. Porque eran dos hermanos mellizos en realidad, un hombre y la otra mujer. Que se juntan para pasar unas fiestas, un fin de año juntos y demás. Y aparentemente tenían mala relación entre ellos dos, casi nada de comunicación. Y bueno, en esta película es como que aprenden el rol ese de la buena relación entre hermanos y demás. Y dicen que es muy buena también la actuación que cumple él haciendo, en este caso, de mujer. Obviamente de hombre sabemos porque actúa fantástico él. Pero de mujer realmente nos sorprendió. Y en este listado conocimos algunos de los que, bueno, nada, personifican a mujeres. Y realmente, bueno, tenemos un par más que por ahí los hacemos más adelante. Pero está buenísimo conocerlos y saber que las mujeres, en este caso ellos, le sientan bien. Muy bien. ¡Bravo, Greta! ¡Bravo, Greta! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, muy bien. Vamos a hacer las milanesas, miren. Milanesas de cerdo, por ejemplo. Esto lo que tienen que saber era el carré que les saqué la grasa. ¿Se acuerdan que las martillé un poquito? Las igualares. Igualé, entonces, en vez de igualizar. Igualé. Una vez que estuvieron, las pasé por harina. Igualé. Las pasé por harina, por huevo y por miga de pan. Igual que hice con las supremas. Sí. Sí, lo mismo. Ahora, se van a la freidora. 170 grados, son más finitas. 170 grados la cocción. Y las vamos a ir cocinando para poder hacerlas, entonces, sí, a la napolitana. Y, por ejemplo, con cheddar y demás. ¡Qué rimo! Algo importante. ¿Ves estas papas? Están lavadas las papas y cortadas en gajos con piel. Estas papas, para hacerlas fritas, yo te recomiendo, las pones en agua fría. Una vez que las pones en agua fría, les ponemos un poquito de sal y las llevamos a ebullición. Y una vez que hiervan, dos minutos de cocción. ¿Me siguieron? Sí. A los dos minutos, es darles una precocción, blanquearlas. A los dos minutos de cocción, las sacás y las pones sobre papel. No las pasás por agua fría. Las pones en una bandeja sobre papel absorbente para que se sequen. Una vez que están precocidas, agarrás aceite y colocás las papas rústicas, como hoy les dicen. De estas también con piel, vienen en paquetes, ¿vieron? Y demás. Se colocan los gajos y se doran. Cuando vos las tuviste en agua, desde agua fría y dos minutos de cocción, las precociste. Entonces, en este momento el aceite puede estar caliente, pones las papas y dejas que se doren bien. Quedan muy, pero muy ricas. Otra opción sería ponerles aceite y al horno bien caliente si no te gusta la fritura. Muy bien. ¿Ok? Esas van a ser las papas rústicas. Número dos. Vamos a hacer las milanesas. Esto está muy caliente, vamos a tratar de enfiarlo un poquito a ver si llegamos. Para las milanesas entonces. Milanesas. Milangas. Milanesas vamos a agarrar. Milanesas de cerdo. Napolitanas podrían ser así. Mirá, hagamos napolitanas. Dale. Queso parmesano. Sí. Qué rico. Les gusta queso parmesano abajo. Le ponemos tomate. Están los que preferirían poner salsa de tomate. Ningún problema, hacelo. Este es tomate natural, con piel, todo cortado en fetas. Colocamos el tomate ahí. Una vez que pusimos los tomatitos, vamos a incorporarle un poquito de ajo. Bien. Sobre el tomate, te recomiendo ponerle un poquito de sal, porque el tomate larga mucha agua. Es como que lava la milanesa después. Y por arriba, queso parmesano o el rellanito, el que a ustedes les guste, el sardo, ¿sí? El quesito, apenas miga de pan mezclada, pero apenas hace que se dore más y un poquito de perejil. Esta podría ser una napolitana. La de queso. Hagamos así, mirá, muzarela Verónica. Tranquila. Por ejemplo, muzarela sobre esto lo podés hacer con cualquier milanesa, digo, con cualquier carne. Hoy son de cerdo. Queso cheddar también. Y esto es panceta ahumada. Ah, tranquilo. Espectacular. Si no se la pones en fetas, esta está cortada finita. Cebollita de verdeo. Al horno, 15 minutos, se gratina y a comer. Número dos. Al horno. Fíjense. ¿Huevito? Huevitos. Huevos fritos. Ponemos los huevitos. La idea huevo frito es el que, entonces, va con abundante aceite. Ahí, que se vayan haciendo los huevitos. Ahí van. Lo que uno puede hacer normalmente sobre los huevos es agarrar el mismo aceite, ir bañándolas. Bañando los huevitos para que... Ahí está. Perfecto. Ahí van los huevitos. Después te doy la clase, Martín. ¿Sí? Estoy haciendo un programa de tele. Bien. ¿Qué es eso? Estas son las papas. ¡Uy, qué rica! Sí, no, estoy boludeando. Estas son las papas. Sobami y micho. Un poquito de sal. A las papas. Vamos a ponerle... ¿Le podés poner un poquito de perejil? O cebollita de verde. Aseo. Mariqueta. Ahí vienen las miras. Una vez que está... Dale, vamos. Pero claro. Qué bueno. Lo de Marticito. Así. ¿Querés? Dale. ¡Uy! Lo comemos igual. ¡Sí! Ahí. Y este es... Esto es opcional. Cada uno... ¿Les gusta? ¿Vieron que los pibes agarran, te llenan las papas de ketchup? Sí, tirá, tirá. Dale todo, chino. Bueno, esto no es ketchup. Esto es salsa barbacoa. Fiesta de milagas. ¿Es barbacoa? Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, bueno! Mirá. ¡Fiesta! Milanesa, cheddar, pancita. ¡Qué bacana, chica, chica, chica! Fíjate. Esta es esta de milagas y contigo. ¡Ahí está! Vamos, 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 vamos. ¡Eh! ¡Qué buena, chica, chica! Ahí está. ¡Ahí! ¡Las milanesas la hizo Oriel Rodríguez Palazzo! ¡Muy bien! Y esta es la florentina, la suprema florentina. Fíjate, fíjate lo que es esto. ¡Eh! ¡Estará! Bueno, chicos, ¿nos quedamos a leche a comer? ¡Sí! ¡Eh! Che, mirá, yo te quiero mostrar esto por las dudas. ¡Eh, mirá! Se ve la suprema, el quesito, el plato del día. Su turno ha terminado. Mirá, esto es para que el cordobés Mirol sufra un poquito. Esta es la de panceta con queso llena. Estas quedan muy ricas, ¿eh? La pancetita arriba, la muzarella Verónica. Son muy, pero muy ricas. Bueno, gracias a todos por el trabajo, a los que no se ven tan bien y a vos en tu casa, que nos mirás siempre, estás ahí, nos bancás, nos aguantás. Muchas gracias por todo. Mañana, 10 y cuarto de la mañana, volvemos a estar con la intención de sacarte una sonrisa. ¡Hola, cordobés! ¡Hola, Marisa! ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? Al nivel de la pietá, Miguel Ángelo, Miguel Ángelo de la cocina. Bueno, al nivel de la pietá, bueno, si no será mucho. ¡Qué rico! Una maravilla. Bueno, gracias. Arielito. Escúcheme, está gasajando a su amiga por lo de Racing hoy, que está vestido... ¿Vio? ¿Vio? Muy bien, eso es un compañero todo todo el mundo. Claro, partidazo que tenemos el domingo que viene. Claro, y también los colores de la patria, dice acá Pablo Escorofín, está de Independiente. Mirá vos. En realidad es de Racing. Muy bien. Un beso grande, Ariel, para vos. Buen programa, chicos. Y ese maravilloso, increíble equipo. Gracias, para ustedes también. Chao, 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 hasta luego.